bueno gente bienvenidos a todos estamos de nuevo después de un tiempo largo largo este así que bueno estamos de vuelta para grabar una liga master y rápidamente voy a decir que la liga master de boca no la voy a seguir porque el patch del infinity se actualizó y entonces los jugadores no son los mismos y etcétera así que queda canceladísima y seguiremos con esta recreativo vuelo que la última que la jugamos fue el 31 de enero así que dénseme una idea hace cuánto no juego este y bueno y otros estarán habrían estado esperando por mí por mi preciosa voz así que bueno no sé no se hagan los locos así que bueno tengo partido contra el barça encima tócate los huevos y baila diría alguno este bueno actualmente son las 2 y 27 de el día martes así que bueno no sé por qué estoy hablando ahora me pinto ahora que puedo tener un poco la compu de mis manos que antes no podía y bueno pasas que cosan y bueno como siempre el equipo titular es el titular no se toca nada si es que están todo bien así que arrancamos así vamos a tomar la cocucha que tenemos acá y espero que se esté escuchando perfecto y con respecto al parche me bajaron un vídeo por desnudos y no sé qué mierda y dije pero en el vídeo no aparece nada hoy toma ahí está tu desnudo la concha de tu madre Hanson cuando desnudo digo el Kun Agüero bueno es lo mismo por el link era en realidad no el vídeo en sí sino por el link que tenía publicidad aparecía bueno la típica típico anuncio eso de una mujerzuela cerca de 7 kilómetros no sé qué bosta bueno entonces me dejaron el vídeo saqué el link del orto y puse a pelar la decisión como para que me devuelvan el vídeo viste del parche actualización número 2 pero igualmente voy a sacar otra donde voy a explicar qué es lo que cambió que es muy muy importante para mí es anduve investigando cómo hacer una instalación individual por así decirlo y no bueno una instalación individual pero en su momento lo mostraré así que me voy a enfocar en el partido ojalá ganar ya vamos 1 a 0 con las risas así que vamos a aguantar el resultado voy a hacer el segundo veremos ya en estos partidos así que bueno como le decía uy 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 pfff sexo 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 el cun vamos a tomar la cocucha tremendo lo que está jugando el cun agüero papá la premio las hice con una actualización que valga la pena no algo a mí me gusta sacar las cosas bien ordenadas no al alborotadamente así que un poquito más de paciencia y ya la siguiente semana lo voy a ir subiendo intentamos clavar este tiro libre ya si lo hago me tengo que ir casi así que bueno una vez cancelada la serie de la liga master de boca solo me queda esta así que si alguno tiene una idea de hacer un reto de pes o algo por el estilo me lo puedes dejar en los comentarios o si no me inventare algo yo también para que ustedes lo puedan ver el rendimiento de los retos cosas de esas que yo se que le gustan las cosas curiosas a ustedes así que también iré pensando alguna idea como para hacerlo o tomar esa idea si me comenta como viene como dije recién y le estamos ganando al Barça de trámite de trámite lo único no voy a revelar el motivo del porqué estuve tan ausente pero digamos que estuve penal roja lo estamos cogiendo al Barça muchachos hansu hansu pam gol vamos carajo nos estamos cogiendo al Barça muchachos de trámite como dije recién de trámite claro me eché una siesta acá que juegue solo el juego bueno ya me terminé la poca cocucha que había y como estaba por decir recién Estuve inactivo porque digamos que estuve viviendo la vida, tómenlo, interpretenlo como quieran, pero anduve viviendo la vida, así como lo escuchan, así que comenten sus curiosidades, obviamente como dije antes, me estoy repitiendo demasiado me parece, no voy a decir el porqué exactamente del ausentismo, pero, pero, bueno. El Kuni, me lo están pegando a Hans, no, Hans, un boludo, me lo lesionan, ¿quién le pego? Lo mato, lo mato, ¿quién fue el hijo de puta que le pego a Edmilson? Lo arruino a Edmilson, le arruino la carrera ahora, por hijo de la gran puta, y Modric, amigo, no me sale a decir Modric, lo voy a decir como se me salga, Modric también le va a pegar a, al puto de Edmilson. Bueno, final del primer tiempo, gente, lo estamos cogiendo al Barça, o sea, lo estamos cogiendo literalmente. ¿Qué piensas? ¿Qué tal, güero? ¿Qué te pasa? ¡Ancara, Messi! ¡Ancara, Messi! ¡Ancara, mentira! ¡Ancara, mentira! ¡Para pam 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 pam! ¡Ancara, Messi! ¡Aaaaaaah! Cantalo, cantalo, el cuarta de la mano de Jiménez, el falso Messi, papá, como te enganchó dos veces dentro del área Mirá, una ahí casi en el borde del área, otra dentro del área y pum, arrala Bueno, está para hacer unos cambios, lo arriesga el Hanson porque quería pegarle al puto, al puto de... ¿Cómo se llama, boludo? Es Milson, ¿eh? Entonces van a descansar los que han jugado bien Los 2-9 principalmente y el Capitán Vamos a hacer debutar a un Pidito ahí, ese que compré en el video pasado Lo pueden ir a ver, igual en el final del video dejaré la miniatura para que aprieten y lo vean en el video anterior Así que vamos a hacer debutar al Pidito Bart y a Sheringham creo también Que es un regen, bueno, ustedes ya saben Así que vamos a poner el Capitán al enano Tres cambios de una Y a seguir cogiendo al Barça A todo esto espero que se esté escuchando bien porque tengo el ventilador de frente a mi cara Porque hace un calor de locos Vengo a jugar a pelota Para datos de alguno Dato que nadie pidió y no interesa a nadie Pero, 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 va el quinto, va el quinto, va el manita Manita No, me hubiera acomodado más Bueno, vine a jugar al Fuchibol De la vida real, verdadera, porque yo soy un crack Llegué como a las 1, a casa Y me bañé, todo eso Y bueno, antes de ir a dormir me pintó Grabar esto Y contar un poco Lo que anduvo pasando O sea, conté y no conté en realidad Porque yo dije que viví la vida Vivir la vida, ustedes piensen lo que quieran Así como les dije antes Y en este video va a ser bastante repetitivo Diciendo cosas como estas Que como nos cogimos al Barça Por ejemplo Le ganamos al Barça Al Barça El Barcemoda Lo he re descansado Bueno, lo pusimos en 4 al Barça Y ahí vemos los datos del partido Sin un título de posición De 8 tiros, 7 en el arco 4 goles Perfecto partido La verdad, un éxito Así que vamos al siguiente partido Ah, y otra cosa Dije que hoy es 12 de Marzo Anda a saber cuándo subo el video Martes 12 de Marzo Anda a saber cuándo subo este video También Advertencia a saber condición física Que no sean más de 2 semanas Por favor 4 Es Milson la concha puta de tu madre Bueno, vamos a regular Condición física rápidamente Y vamos al siguiente partido Chao Para que, para pispear un poquito Que hay por aquí Es cierto Que acabo fuera de la copa Normal en mí Que acabo fuera de la copa Vamos contra el Bilbao Estas camisetas Sí, vamos con las rayas Me gusta, me gusta Entonces vas a salir por Llorente Y vos vas a entrar acá Y el segundo delantero Va a quedar Burcetto Tremendo fichaje Me mandé en el video pasado Recomiendo verlo Arranca el encuentro Espero que veamos espectáculo Y emoción a raudales Ah, ojo Que tengo a Llorente Ley del ex, eh Cuidado con la ley del ex Como se dio en la primera rueda Recuerdo Que Llorente le metió La ley del ex A estos pechos fríos Todo por charlar, boludo Yo estoy confiado Que lo doy vuelta igual, eh Tranqui Vos tranquilo Me acaba de cobrar mancha Muchas gracias, Arritro Toma, ley del ex La concha puta de tu mamá Otra vez ley del ex Amigo La tenés adentro Atlético Club de Bilbao Caminé porque pensé Que estaba en offside, boludo Pero no Tuve chance de meter al arquero Y todo Así que la tenés bien adentro Atlético Club de Bilbao Acá tenemos barra Vamos a comprobar si La pelota Ah, creo que lo habilita el 4 Que está allá Pero mirá A ver cuando la toca Ahí la toca O sea, a ver Tac, ahí la pelota Parte entonces Claro, lo habilita el 4 Un golazo Mirá el mala leche Ese boludo Se tiró a romper La tienen adentro Giles Leder X Gol Contalo, contalo, contalo Duplicado Doble T A tu casa Bilbao Ganó el equipo grande En ese momento dije Ganó el equipo grande Y así fue El final del partido No mentí cuando lo dije Me dieron a barrer, eh Me dieron el cenar a los 9 Mira, puto Ahí venía Cajil Ah, me cobran nada Te pego entonces Amarillota Listo Y tiene licencia Por los dos goles Que hizo Pegó dos veces Listo, ya está Demasiado Amigo ¿Qué fue ese gol de mierda? ¿Se dieron cuenta? Mis jugadores Desordenados Efecto Konami Amigo No me aplico Si no Todos amontonados Pase Sin sentido Que pasen Al lado De mis jugadores Mira Dos veces Encima Bueno Modric Mientras vemos Los malditos resultados Del primer tiempo Tres tiros Al arco De tres tiros Y cinco De cinco Yo Posesión Importa un carajo Porque Modric Ya está jugando Como el orto Así que va a entrar Fouke Foukecito Vamos a confiar En el muchaco Así que dos cambiesitos Y vamos Vamos a levantar El equipo Y también el trámite Del partido Importa poco Cuando perdes Un partido De estas características Fue decepcionante Maldini Corta el dos Ah bueno Yo les dije Que el partido Estaba escrito Yo les dije ¿Qué hace el arquero? ¿Qué hace Valeni? ¿Qué hacen todos? La verdad Es un desastre Sin huevos Sin alma Las jugadoras Jatin chavo Si no fuera por llorente Hijo Claro Regalamos la victoria Vuelvo Por estar hablando Al principio Jatin chavo Que broca Chavo No me van a replantear Nada Yo soy el técnico Y hay resultados Ahora vamos a ver La tabla Van a ver Que hay mano Del técnico Salió el jugador Espí Más Suspendido Yo lo entré también Bueno ¿Qué hace? Vamos quintos Mire los puntos Se nos escapa El Real Madrid El Barça Podemos entrar Terceros Yo quiero estar Top 3 Vamos a entrar A la Copa UEFA Toda bien Pero no No me alcanza A estar quinto Y peligrando Tenemos que ganar Muchos partidos Para quedar terceros Estamos lejos Todavía el tercero Encima Pero bueno Hay chance Hay chance Mirá el Bilbao Mirá el Bilbao Mirá el Bilbao No está el tercero Bilbao Me acaba de ganar Si le ganaba yo Estaría Cuarto Porque ganó La 3 Y me parece Me empataba Bueno No sé cómo habrá salido Pero me chupá 3 Que huevo Yo voy cerrando Porque Demasiado por hoy En mi vuelta al PES 4-0 A Barcelona 3-2 Perdimos con Bilbao Así que bueno Que los hayan disfrutado Comenten No sean tímidos Y nosotros Nos estaremos viendo En el próximo video Así que Hasta la próxima